25 sobre 16 elevado a la 1 medio, siempre que veamos en el exponente una fracción, vamos colocando una raíz por acá y dentro, todo lo que está dentro del paréntesis, o sea, 25 y acá 16. Ahora, este número que está aquí arriba siempre va como exponente, pero como es 1, no es necesario colocarlo, el de abajo, siempre acá en el radical, pero en el radical cuando es un 2, tampoco es necesario colocarlo, se sobreentiende que está ahí. Ahora, raíz cuadrada de estos dos números, o sea, vamos a buscar dos números iguales que multiplicados te de 16 y también dos números iguales que te de 16 acá. A ver, vamos a ver de cada uno, primero con el 25, a ver, dos números iguales que multipliques, 5 por 5, ¿verdad? Y te da 25. Ahora para 16, dos números iguales que los multipliques y te de 16, 4 por 4. En la parte de arriba, a ver, dos números iguales que te haya salido 25, probando con el 5. Y debajo, te salió probando con el 4. Listo. Respuesta final, 5 cuartos.